Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy pues vengo con un video que me emociona mucho y se trata de una colaboración con una tienda tal vez verán algo diferente y es que no estoy en mi cuarto ahorita me encuentro pues en otro país tal vez si me siguen en Instagram podrán haber ya visto que pues estoy ahorita en Francia entonces pues nada más me pude traer lo que es mi cámara, un tripié y estoy batallando bastante con la luz lo bueno es que ahorita tengo una ventana bastante grande casi enfrente de mí entonces me ayuda un poquito pero bueno, les cuento ahora sí antes de venirme me estuvo contactando la tienda The Outlet Collection ellos ya llevan más de 5 años pues vendiendo todo esto de productos de belleza, cosméticos y bueno ellos se encuentran en el estado de Veracruz en México tienen tienda física y hacen también videos a toda la república y por lo que entendí también hacen envíos a otros países es cuestión de que se pongan en contacto con ellos para checar pues cómo estaría lo de su envío y bueno a mí muy amablemente me estuvieron mandando 15 productos ahorita se los voy a mostrar, les voy a terminar de platicar yo quería hacer un unboxing para que vieran cómo es que me llegó el paquete pero precisamente fui a recogerlo el día que ya iba directo al aeropuerto sin embargo le tomé una fotito y por aquí se las voy a estar dejando la verdad es que venía bastante bien empaquetado muy protegido para que no se fuera a dañar ninguno de los productos y pues sí me llegó todo súper bien y bueno The Outlet Collection maneja marcas completamente originales por ejemplo lo que es Beauty Creations también manejan algunos clones y manejan productos también naturales que son para el cuidado de la piel estuve checando la página y la verdad es que manejan precios bastante buenos y pues vamos a mostrarles lo que me mandaron en primera les voy a mostrar lo que son los productos que como les digo son naturales yo lo que veo es que son así como de marca propia de hecho dicen The Outlet Collection este que les muestro es un repelente de mosquitos la textura es así como en gel uy la verdad es que huele delicioso me encanta este tipo de aromas que son así como frescos si encuentro los precios se los voy a estar poniendo por aquí porque bueno ahorita no me acuerdo y pues sí así están viene de 150 mililitros otro producto es esta que es una arcilla verde viene así de esta manera y yo lo que recuerdo haber leído es que las las arcillas son para evitar que te salga grasita en el rostro quitar todas las impurezas y pues dejarte una piel bastante limpia también me mandaron un jaboncito que creo que es de avena y huele muy rico uy sí ya lo quiero probar también tengo esta que es un agua de rosas de 60 mililitros súper bien con su atomizador voy a pasar ahora con este producto que es completamente original es de la marca Beauty Creations es la paleta Tease y viene así les digo venía súper bien todo trae espejito su acetato y pues es una paleta así bastante neutra está muy bonita ya medio empecé a usarla y viene así con su brochita ahora en cuanto a productos clon tengo estos que les voy a enseñar en primera tengo esta que muero 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 por usar y es esta máscara de pestañas que es la que pues como que te las alarga bastante de hecho vean todavía viene en su empaque no la he destapado también me estuvieron mandando esta hermosura que es el clon de la nueva paleta de Huda Beauty bueno no nueva es como una anterior que es la remasterizada de la Rose Gold Palette se las voy a enseñar está hermoso el empaque y vean esto ya abriéndola viene así viene con espejo bastante grande su acetato y así viene la paleta me encantó la verdad es una paleta muy hermosa yo tengo la anterior y me gusta muchísimo vamos a ver qué tal esta con la pigmentación me estuvieron mandando esta otra paletita que está preciosa vean nada más el tamaño me encanta porque así la puedo traer pues conmigo más fácil viene también con espejo lo cual pues me gusta muchísimo y así vienen los colores está hermosa me mandaron también un delineador de MAC así viene el delineador de hecho viene sellado con su plastiquito creo que es doble punta eso pareciera pero ya después les estaré enseñando me mandaron también este iluminador que es de Chanel está buenísimo porque está preciosa la caja y vean esta es un clon bastante bonito porque vean viene como con su protector de terciopelo y ya si lo destapan wow o sea vean esto está hermoso y ya por dentro pues tiene su espejo que igual está bastante grande y es un iluminador así como es como una rosa y viene así como con varias tonalidades entre cobrizo doradito y rosita entonces combinado se ha de ver hermoso y finalmente me mandaron varios labiales les voy a estar mostrando en primera esta que hoy le quité el empaque porque morí con esto le quité el empaque y no sé en dónde lo dejé entonces este venía con su cajita de cartón igual que decía MAC y vean este color es que me encanta es precioso también este labial que es de Kylie y vean nada más me encantan los labiales así en barra y wow o sea chequen ese rojo también este otro que es un labial de Caitlyn Jenner yo la verdad es que no sabía que ella había sacado pues una línea de maquillaje pero pues vamos a ver el color es hermosísimo me encanta es así como un como un morado un malva creo que le llaman y finalmente aquí tengo otros dos que son igualmente de Chanel en el color 06 y el 454 vamos a ver qué colores son wow está muy bonita muy bonito el empaque viene aquí con el logo wow este otro es wow qué hermoso es como un rosita pero no sé si alcanzan a ver ahí que hasta tiene como el grabado en el labial dice Chanel qué hermoso wow pues está muy bonito todo la verdad y pues ya estaré probando no sé si a ustedes les gustaría que les hiciera un video maquillándome con estas cositas que aún así en mi Instagram les voy a estar pues mostrando como que más a detalle estos productos pero bueno pues espero que les haya gustado mucho el video que les haya servido les voy a estar dejando en la cajita de descripción lo que es la página de The Outlet Collection su Facebook también para que ustedes vayan y chequen todos los productos que tienen los precios y que se pongan en contacto con ellos para que pues les hagan ya sea su envío o si ustedes son de Veracruz pues puedan ir a a comprar en esta tienda también les voy a estar dejando por aquí una captura de el proceso de compra para que ustedes chequen cómo le tienen que hacer por aquí les voy a estar dejando el screenshot de la cajita de la cajita